Pazos del cerebro Cuando he escuchado a una persona como Wichu Decir la palabra SINERGIA Claro, porque O sea, te pega así un ¿Sabes? Es que leí hasta mañana, tío Cuando escuchas a Wichu decir SINERGIA Que se te queda el culo torcido, ¿sabes? Eh... Pero, de hecho, Wichu Todos equipos en el LOL, todos, se basan Con las sinergias con el jungla Menos los coreanos que tienen algunos combos De medio top Pero, en general, siempre son esas Es que, no vas a ver Hombre, claro, pero H2K se preparó Contra ellos eso y les desmonto Todo, simplemente, ya está Que no A ver si se ve Directo De LOL Con E100 La copito de nieve Wichu Voy a vaciar la verga El SINERGIA El SINERGICO El SINERGICO Amiricua El rozado No, no, no El abrior y caja Ah, el cajero El cajero El cajero Y Evira FM El de las dos Esas que no sé ni cómo pronuncerlas ¿El de qué? Que ha dicho que tenía dos No sé qué, no sé cuántos Así como, sí, claro El vaciador De vejillos No voy a tener Bueno, pues ahí estamos Así somos Tengo que contrarme, tío Tengo que ser mis padres Y gritar ahora Puede ser Llevarse Un berri... Un berriero Mira el móvil, chinche Cuando he llegado Le he dicho a mi madre ¿Estás contenta de que está en casa? Digo, sí, mucho Digo, ya verás cuando sea La noche y estén en directo Además, hoy chinche Empieza tarde, cabrón Es que es de que Tiene una tirita de geluki Tiene el dedo Está como una loca Ah, sí Pero escucha Me lo puedo imaginar Es que ha sido Ha sido súper épico Porque Digo, ahí Hijas Que me he hecho Que me he hecho un poquito Daño en el dedo Y se han ido las dos corriendo ¿Sabes? Y vienen con la Con una de Bob Esponja Y una de Gelukiti ¿Sabes? ¿Y a quién has hecho el feo De no ponerte la de Bob Esponja? No, no, no Así que ella me ha dicho ¿Qué quieres? ¿Esponja o Gelukiti? Y yo he dicho Digo, hombre Yo prefiero Bob Esponja Pero es que la de Bob Esponja Era muy pequeña Entonces me ha dicho Me ha dicho la pequeña No, no La de Gelukiti, papá Y se han puesto Entre las dos, ¿sabes? A ponerme la tirita Que parecía que estaban operando Alguien a con la zona abierta Bueno, claro Ir a las cocinas Me he cogido acuarios Y lo he dejado en el baño No me preguntéis por qué Mira Ahora vengo Guardé la compra Y me encontré Los yogures En el congelador Y dije No lo entiendo Pero además El paquete de 16 Y yo A ver Si hay uno Pues vale Pero estaban Y yo ¿Qué hacen los yogures En el congelador? Ahí todos como una piedra Y yo bueno Esto lo descongelo Y espero que esté bueno A los yogures Y le pones ahí Y le clavas la cuchara Y tienes el lado Que sí De toda la vida Pero que no Que estaban con el plástico Y todo A lo mejor A lo mejor tu hermano Quería contensa Contensa de yogures ¿Sabes? Y un día mi padre Se encontró El mando de la tele En la nevera Y nos quedamos como ¿Por qué? ¿Esto? ¿El mando de la tele En la nevera? ¿Has dicho? Dentro Sí, sí Dentro No encontramos El puto mando Y a las horas Apareció Eso que abre la nevera Y es como ¿Qué cojones? En el baño Si que lo he dejado Alguna vez Oye Hacemos una leyenda El rey poro Para calentar motores Uff Es un poco mierda Lo eso Es rápido Pero mierda lo Pues nada Vamos a demostrar Nuestras dotes Loreras Vamos a jugar A partidas de verdad Con sus costones A partidas de verdad Dominion Vamos a ser un bosque retorcido Dominion tío Que puta mierda De modo de juego Cuando me ha visto Cuando me ha visto a mi padre Entrar con el PC Que me tiene el PC Y el monitor Dice ¿A dónde vas? Hijo mío Pero tú no venías de visita No venías a hablar con nosotros ¿A dónde vas? Satanás He hecho a mi madre Digo mamá Te podrías conectar Al puñetero League of Legends Por fa Voy voy Se acaba de Se me acaba de dar follow Un tío que se llama Ulquiorra 123 123 123 Un tío que ahorras de un anime ¿Es de Bleach? ¿Un malo? De Bleach Si Un malote Que en verdad No era tan malote Era el 4 ¿no? Wichu El 3 Creo que era el 3 El 3 o el 4 Pelibruja Estoy logueando 10 segundos tienes Oye Mi conexión va Pero mi ordenador No loguean 10 segundos Así que Por favor Dame tiempo Tranquilamente Hay que quitar esto Adiós Que trucha Parece que te ha gustado ¿Sabes? No lo ha dicho Así como Os he invitado a todos Ya Ya veo Ya veo Que vamos a jugar A Snormal Pues me pongo Urf Yo he aceptado Pero esto no entra No sé que está pasando Eh Alex ¿Cómo se consigue El icono ese Que te acabas de quitar? Vuelve a invitar Chinche Creo que es ganando 5 partidas De lo del rey ¿Qué? ¿Estás dentro de Wichu? Pero creo Pues... No lo vuelvo a entrar Porque no lo veo Este es el mejor No Está dentro Venga Ese se consigue Esa Es decir A mí no Yo no lo he comprado Ni nada Y debe ser ganando Partidas de esas Porque ayer gané Como 6 seguidas O antes de ayer Voy a mirar Voy a mirarlo Van a ganar muy poquitas ¿Eh? ¡Oh! Alejandro Está en la división Los zorros de Poppy Y baja a Platino 1 Porque soy un puto manco Encima te ha hecho carrito Para llegar a Platino ¿Sabes? Que todo el mundo sabe Que es un puto bronce De mierda Te lo ha hecho chinche ¿Verdad? Chinche ha jugado Yo Has jugado con la cuenta ¿Sabes lo que vas a abrir una casa Y se dejó la cuenta abierta? Y dije Va Pues por echar un rato Ah Por hacerle el favor Al pobre chico Sí Está ahí Creo que me Jugué unas 12 partidas seguidas Y ya está Y me subió a Platino 1 Está aparcado Es lo que tiene Eh Wichu Estoy entrando Hoy, ¿eh? Mi PC Mi PC tampoco va rápido Sorry Americanos Ay Quiero saber lo de los iconos ¿Alguien sabe dónde está? Pues En la página En la página principal Estoy googleando Ya estoy ahí Estoy googleando No, en la página principal Del LOL Cuando salgamos Tienes ahí Los de 5 minutos Estoy dentro, chinche La rellena de Rayporo Pues no te veo, Wichu Pues enciende el manito Pa' jugar, hijo de puta Hola, tío A ver aquí Se pueden comprar 5 Whip shout Tonto el nabo este Vale Oye ¿Habéis visto esta escena de...? ¡Oh! ¡Hay otra mola más! ¿Habéis visto esta? ¡Hala, tío! ¿Habéis visto...? ¿El cine indio? Mili, ¿has visto este icono? El que es del Rey Poro, ¿no? El campeón de los poros Eh, que tienes que... 150 Y... ¡Sí, tío! Inmog al Rey 65 veces No, no me ha salido nada, ¿eh? No me miento Lo tengo como 80% Vale, tengo que hacer nada Porque Wichu es un puto manco Vale, pues salimos de la partida ¿Vale? Sal de la... Joder Cuando salga de la partida Peli Red Abajo en... En la pantalla principal del LOL Te aparece ahí Te das 3 skins Le das Y te lleva Y te dice tu progreso Mili, yo te veo Ah, coño Ya estoy Eh... Salgo lleno, chinche ¿Por qué? Parece que está un poquito roto el LOL ¿Verdad, tío? Que estoy creciendo mis padres ¿Qué coño va a pasar esto aquí? No, bueno 50% Ah, si estoy dentro Joder Creo que esto es la Navidad Es esto, ¿eh? O sea... Ya, pero... El periodo que acepta, por favor Pero 50% ¿Cuál? A ver El de la derecha El de la derecha El de todo será No, 50% será cierto Baja un poquito Oye, cambiar de equipo Ahora lo hablan Y me dice que loguee No, loguea Es importante Creo que no me acuerdo de la password Pero bueno Joder A ver, partida CH777 Como el guerrero del espacio Y la password creo que era la 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 O jajaja A mí no la me sale aquí Ojo, ojo Vale, pues era una de dos Porque estaba bien A ver ¿Quién me suena de aquí? Me suena aplastador Ahí me sale todo en cero Aplastador y PLF Me suenais Ahora voy a abrir Sí, voy a relogear ¿Por qué? No, no En el juego no Bueno, porque hay guillazo Nadie contesta Mira, lo PLS jugó hace poco Tu no contestas Pero Yo te veo Dios, que frío hace hoy Tío Me estoy helando Y aplastador Y he entrado Expulsar No sé, estará rayado Me sabe que lo tengo todo al cero por cien Ahora luego vuelves a abrir el link desde la web Vale, estamos Lanzo, eh El del launcher, no web 50% de acierto en los poros Joder Insta Insta Pues yo estoy un poco manca en verdad Pues entonces vete lejos Vete a todo por favor Nunca has estado bien Ya pues hoy peor Vale, pues yo quiero esto Ay, Dios mío Yo quiero Quítate la presta Quítate la presta Le sé, por favor Sí, 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 sí No os preocupéis No os preocupéis Yo lo tengo que jugar Fue con Teemo Seguramente Así que lo tengo que jugar Este fue Teemo Jungla, eh Eres una osada Ura 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 ¿no? por lo que veo. Así es. ¿Por qué? ¿Se ha fugado, tío? ¿Se ha fugado del escra? Es su tráfuga. Fijad, fijad, fijad. He juntado todas las sábanas, ¿sabes? He bajado ahí con el PC a un lado y a ir a otro. Se ha hecho un petate, ¿te imaginas? Te imaginas. Nada, vamos a dar una vida con mis padres. Qué bonito, mi hijo, tío. Tío, qué bonito. ¿Dónde vas, tío? Ahí, tío. Ahora llegas a tu casa y lo típico, ¿no? Que la habitación es un gimnasio y... Te hemos dicho mucho de menos, pero no hay sitio. ¿Te puedes creer que hay una bicicleta estática que antes no estaba en mi cuarto? Si no es coña. Escucha, es lo primero que hacen los padres, tío. En el momento en que se va... O sea, sustituyen a un hijo o hija por una bici estática o por una banca abdominales, tío. Pero te puedes asegurar que no utilizas. Ha sido por falta de calor, ¿sabes? Más que otra cosa. Y dice, bueno, ¿cómo veíamos el vacío en el corazón que ha dejado nuestro hijo? Y tu padre dijo, compramos una estática del Carrefour a 200 pavos y andando. ¿No? A chuparla. Bueno, a mí siempre lo he dicho. Cuando te vayas, alquilo tu habitación, un pariguanchi. ¿Un pariguanchi? Es mi padre. Y alguna vez te he dicho, yo voy para casa. Y me dice, no, que esta habitación está alquilada. El cabrón me dice, ¿sabes? Bueno, el negocio familiar, lo primero es lo primero. Ya. ¡Mil euros! Ha salido el cero, por cierto. ¿El cero de qué? Sí, en la lotería. ¡El cero! Yo no sabía ni que era hoy, tío. No he comprado lotería en mi vida nunca. Es la única manera, Alejandro, que no te toque. Ya. Yo solamente compro la del curro. O sea, lo típico que te dicen, oye, vamos a comprar este número, ¿quieres? Bueno, da 20 pavos y andando. O sea, la compras para que si toca, no soy el único primo que siga currando, ¿sabes? O sea, la compras porque es que si no, te imaginas al día siguiente, ¿sabes? Que llegas al curro y es como... ¡Alguien tendría un sobrecito para ti! Pues chinche, como el puto anuncio, ¿sabes? Me voy a currar y me voy con 21 euros justos en el bolsillo, ¿no? Y empiezo, ¡Antonio! ¡Antonio! Y te dice, Sauron, pero tienes que ir y felicitarles. Pero ve y felicítale, ¿no? Y estáis... Alesto Nacho y tú, ahí... Y me pasa a Iru el sobre. Así... Con la patita. Llega a Iru con una demo de reno. Oye, 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 tío. Vamos a hacer un vídeo, por favor. Pero... Pero escucha, en vez de que sea dinero, que sea en plan 10.000 suscriptores o algo así. No llego, no llego. No soy capaz de cogerles. Y Sauron, tú ve, dale la enhorabuena y te vuelves. Y ya está. Y sigues en el directo. No pasa nada. Eh... Contra que nos pegamos abajo. Otro Blitzkrat, enserio, y un Corki. No sé si... Subirme la E, tío. Contra las trampas. A ver, me he subido la Q al final. Vamos, agresivos. Tenemos un Blitzkrat, vamos a Zimbade. ¡Pelirroja! ¡Mueve tu puto culo de reno! Tío, le quiero comprar una pequeña edema de reno a Hiro. Nosotros a Django le hemos pedido para Reyes... Un disfraz. Un disfraz de Papá Noel. ¿Un disfraz de Calamar? Yo le he disfrazado ya de araña, tío. Pero es que igual... Están aquí, eh. No, han puesto un ward. ¿Han puesto? O sea, que nos ha visto, básicamente. Sí, sí. Ya estoy, perdón. Bueno... ¿Y otro ward ahí? ¡Hola! ¡Pinchetto! 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 Hay un canal llamado ¡Pinchetto87! Pero sí, pero se lo han creado, eh. Sí, pero ¿tú crees? No, habrá que ver si está aquí lo de antes. Mira, Milly, mira. Se han generado súbditos. ¡Woooh! 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 Por lo visto, los pros... Empiezan aquí... Los junglas... Sí. Y la botlane se hace el... Sí, pero mirigua. El bufo. Esto no lo haría hacer eso, mirigua. Date cuenta que aquí ninguno es pepinero. ¡No! No, no, espera. Si lo digo por vosotros... ¡Pinero! 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 Vamos de aquí, Alex. Sobramos. It, FK. ¡Gracias! ¿En serio que está FK el Blitzkan, tío? No me jodas. Jotas el capullo, tío. A lo mejor es mentira, eh. Eh, no he cargado. Había uno que no he cargado. ¿Os acordáis? Flat estello. O sea, flat estello. Flat gancho. Esa hostia lo hicieras todo, eh. Joder. Qué putada, tío. Pues sí. Joder. No, no, no. He perdido dos minions. Dos. Voy a confundirle. Vamos a ver la sangre. Eso... Eso le confundirá. Eso le confundirá. Eso le confundirá. No es muy agresivos porque lo vamos a matar. Y por eso. Dejad el chaval que farmé. A ver si aparece el otro. Pues tampoco se me ponga tonto que... Te lo reventamos a los gt, eh. Mira, abro. Sí. ¡Odias! Es nivel 1, es nivel 1. Yo me he pillado el minion, creo. Puede ser. ¿Es capaz de matar, no? Si no. Define minion. No, creo que he tirado el gancho y había un minion todavía. Y me lo he llevado, por lo mismo. No tienes flash. Vamos a investigar. Me falta de... Vamos. Ese farmeo bueno ahí. Piqui, piqui, pon. Tuiki, tuiki. Caliente, caliente. ¿Te he puesto guard? Sí, lo he visto, lo he visto. Fallar. Voy a morir. Voy a morir. Oh, shit. Una, dos y... ¡Chus! Joder. El Warwick está aquí arriba. No, primo. Ya lo bajaron. No, 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 no. Sí. ¡No! En serio. Cuidado con el gancho, chinche. O lo ha gastado, no lo sé. Eh... Lo ha tirado... Lo debe tener en breve. ¿Haces tú lo grande? No lo tienes. No lo tengo, no lo tengo. Ha tirado la cura y el flash. Yo también lo he gastado todo, pero... ¡Ah! Ah, pensé que se iba, ¿sabes? He flaseado y todo. No tenía destello, él no tenía nada ni maná. No sé por qué se ha acercado tanto. Yo tampoco. Joder. ¡Coño! Ni uno ni otro. ¿Vamos a por ese o qué? ¿Pegas? Ahora mismo va a matarlo. Venga. Sí, sí, sí. Estoy yendo, eh. Estoy pegándole. Creo que se va a ir. Estoy pegándole. Lo pillo, eh, creo. No llego. No tiene flash, eh. ¿Lo matas? No, no, no. Mátalo tú, mátalo tú. No llego. Qué bueno. Vamos a investigar. Ah, muere. Uf. Uy, aquí chup. Se ha quedado muy Gaylord, eh. Dios ayudo. La presión, la presión del momento. Ahí está, ese sí. Mientras no se da la presión de otra cosa. Todo va bien. Mientras sale la presión en el encefalo. No, me falta un poquito todavía. Cojones. Es hora de hacer un retiro. No, me pillo. Como al final me maten por quedarme, tío. Nada como una buena persecución. Claro que lleguen los vinios a la vid. Tu retina es cura todavía, ¿no? No, me la acabo de tirar. Al coño. ¿Quieres que vayamos, Billy? Claro. Uy, que poco quita... Que poquísimo quita la cura. La cura, no. La Q de Corky, tío. No se la está subiendo. Bueno. Estoy llegando ya. Cuidado que... ¿Lo renunciaste? ¿Me robiaste? El... El pago. Por gastar en mí tenés el palo. Estoy bajando, eh. ¿Tienen guard aquí? Yo juraría que no. Pues estoy aquí, eh. Estoy entrando por... Por río. Míralo, eh. Oh. Está muerto. No, no, que va a estar muerto. No, no. Un pelirre. Bueno, joder. Ay, pelirre. Ay, pelirre. Ay, pelirre. Ay, pelirre. Que se muere. Ah, no. Me he quedado un ratito más, total. Eh, mis wars son súper monos. Tengo un sofá. Joder, no he visto con tanto petardo en medio, tío. Su jungla bien, ¿no? Cojoles. Muero. Y sube el level. No me va a morir él. Uh. Ha sido el level. Bueno, así me piro, eh. Voy a comprarme las botas y... El espadón. Sería mucho los minions, tío. Me han reventado los minions. Pi, 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 pi. Ah. Ni, 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 ni. Tengo las herramientas... Pues no voy si la mitad de manada, ¿sabéis? Como un... Es pavilado que soy. Ah, no. Que eres el azul, mire. Yep. Ahora iré. Caliente, caliente. Me estoy llegando en... Uh, estoy aquí. Lo veo, lo veo. La ahí te ve. ¿Lo pillas? No joder. No, no, ya le he gastado la Q, eh. O sea, he empezado pillándolo. ¿Pilo que pille Wichu? Voy a dejar... Sí, sí, sí. Que me lo ha robado Wichu, cabrón. No, 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 no quiero pegar. No gastes mana para agitar a un minion, tío. Echale en mine si me sale. Por no matarlo, eh. En verdad te lo había lanzado a ti, o sea. Ya que le pillaba a ti. Le quita al rojo, eh. ¿Vienes? Voy, estoy yendo. Sí, yo también voy. Un minion, no me deja tirar nada Wichu. No, pues, me mato. Yo creo que se ha ido, eh. Está aquí. Está el Mokai también, eh. ¿Mokai tiene mucha vida? ¡Oh! ¡Oh, lo sabía! Vamos. Pushea, pushea. No lo matas, tío. Madre mía, Warwick lo que se cura. Madre mía, Warwick lo que se cura, tío. Por eso me ha matado. O sea, me ha metido una Q y dos blank que se ha puesto full. Tira la torre, tira la torre, tira la torre. Bueno, no sé si no está tiempo, yo creo que sí. Lolo, que se ha curado, tío. Sí, pero Corki debería estar llegando ya. ¿Ya ha subido, tío, la Q? Pues es, tiene que subir la Q para un leano. Pa' atrás, pa' atrás. Tira la chincha pa' atrás. El tipo va a quedar y pillarme... Te sube la... Te sube subir la E, creo. La E? Ahora han muy chupado los gangs, tío. Entonces, ¿cómo limpias la jungla? No sé. La... Con la W y con la Q, los attacks te curabas una barbaridad. No sé ahora, eh, con los cambios. ¿Está Warby por aquí o quién está por ahí? No, no, no. Aquí está Blitzkrand y ha guardado aquí. ¿Te voy a hacer azul, vale? Suben, eh. Mira, chinche. Blitzky está por aquí. Dime. Mira, mira qué guard. Ven. Ohhhh. Tiene su pequeño trono. Es como yo. Sí, 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 sí. Tengo Q y porta. Pa' avisamente meterla, eh. Ni de lejos. Eso es lo de ella. No hay Wichu, eh. Venga, adelante. Puto Wichu, tío. Avísame antes de meterla. Wichu. 2014. Gran youtuber. Mejor les tragaderas. Gran youtuber. Te enseño un truco de mágica. Te reventamos ya, Alex. Vengo con un pico. Vengo con un pico y una pala. Cuál obrero del amor. Cuál obrero del amor. Vengo con un pico. Wingo. Joder cuando nu creature lo tiene. Yo voy a ganar. He perdido. Joder. Casi. Tengo Ahí os quedais Estas muertos chinchis Me apoya Corre mas que tu cuando tienes Ya 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 Con la vida La potas de penetracion magica por eso quita tanto la Q de Warwick Cuero muchisimo tio Por eso se cura tanto y todo el rollo Wichu El gancho se ha sido super fail No tienes ni puta idea de hacer jungla Ni puta idea de hacer jungla No me da cuenta que venias Has estado Has estado metido en la hit Para que los ultimos hagas eso No tiene ningun sentido Y viene Warwick Eso que te mate no es culpa mia Wichu Me puse a la puta line Me puse a la puta line En el mongolo Uy te he matado 3 minions No has matado 3 minions Los ultimos 3 minions son los que he matado rapido Exactamente Esos minions que hacia que se quede de la line Justamente en medio No me mata eh Chinche Pero matalo por dios Estan muertos No Alalala Cuanto odio tio A mi no se A mi no se tio Que el Warwick con un objeto Porque realmente tiene un objeto Te mate haciendo el ulti y una Q Me parece una saldebajada Y lo bajaron eh Pero no se tío Osea También te he sacado los niveles Pero no se Te ha quitado un huevo tio con el ulti Si si me ha quitado si Me ha puesto fino Eh milimo y medio Milimo y medio Milimo y medio Peribruja Hola Habla que echar un algo luego no? Siiii Donde estar B? Veo Veo Y me lo gumia Flasea y tu pa gumiarlo Que hijo de puta Cabrone Si quieres tu te lo quedas tu Hombre toma Tengo eso Jaja Mira mira como puede ver un gotito So cute Lo matas Joder estaba escribiendo tio Me ha destruido una torreta Ay ay Socorrito Te mata eh Todos los minions y todo eso Y las estas dominando Las tengo en casa Nada como una buena persecución Mamones Voy a cazar a un dragoncete Vale vamos a hacernos a este Al pelado No si ya se han pillado el dragón eh Osea que esto no nos sirve de nada Bueno daba algo de pasta no? Te enseño un truco de magia? Tiene war aqui Fijo Tengo las herramientas Tengo las herramientas Wichu Que? Era muy necesario Joder Joder Joderina tio Es un roba peras colega Pero es que tienes algunos números que cumplir o algo por contrato Pues es que no es vengo desde abajo a matarlo y tu ahi le estas persiguiendo toda la partida eh manda una asis estoy un poco sin mana eh uh uh ayuda ayuda se va se va hola tio venga a chuparla buena pues casi ha muerto marwin? no ay puta cabrón no se muere no no muere este escudo hijo puta no me da cuenta que tenia en la partida cuidado que te mata este eh oh vaya gancho vaya gancho vaya q acabo de tirar afrassea y todo wichu sabes afrassea para matarlo madre mía que paquete eres oh oh te enseño un truco de magia oh oh alerta por subnormal jejeje cago tu pa hincha base 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 que no tienen nada hay un yasuo Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Uff Uff Ay, ahora que me lo pillaba, tío Flecha a medio, flecha a medio Flecha a medio Jejejeje Bueno, bueno, tiramos aquí, aquí, aquí Voy a defender medio Eh, eso sí voy a decir que tenéis cuidado, eh Que me han por ahí unos cuantos Básicamente todos Mira Wichu Wichu, tienes que ayudar Pues no estoy yendo, no como tú Cuidado, está el Claro Nooo Que mankai Estaba un poco manado No 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 puedo ni pasar, ni pegar Jejejejeje Venga, vamos Seguimos, yo creo que nos va a matar Que Hostia Y ya está Tengo armadura, así mismo les aguanto un pelín Y les habéis reventado después, o sea que Uff, yo me voy Voy a hacer dragón FRIGORIZA Medio, medio un montón de fan Ay, ay, vamos a hacer dragón Viene, viene corkicio No tiene nada ese corki, eh, pero nada O sea, no tiene ni la trinidad hecha Lo mato, lo mato, lo mato Por poco que tenga él, me mata Cuidado Cuidado que salen más, eh Uno más Vamonos ¿Vais a hacer dragón? Por favor Pues me espero Oh, coño, que ahora no da dinero Soy retrasada Joder, me falta 100 de oro Me espero 35 da la garrabata esa Espera, 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 no mate más, no mate más Ahora, te harás cañado Conoce el largo brazo de la justicia. ¡Olé! Al día sube se lo reventamos, ¿eh? ¡Jum! Voy a defender abajo. Tengo las herramientas necesarias. Es que se tire, ¿eh? Vamos, le he puesto el último más rápido. ¡No! ¡No! ¡Qué tonto! ¡Qué... ¡Dios! ¡Puto Blitzkran! ¡No, puta! Lo he hecho mal, tío. Tengo que haber tirado A y Flash, no Flash y E. Pero vale. Abajo, cae. ¡Oh! ¡Joder! Acaboos solo tiene la bala, ¿eh? No tiene más. Os dije que le quitará a Islavana. ¡Joder! ¿Habéis visto ya el Hobbit, Chiche? ¿Cómo? ¿Habéis visto ya la del Hobbit? No. ¡No! ¡Mirad esa ulti! ¿Alguien? ¿Habéis visto lo de la ulti, tronco? No. ¿No lo habéis visto? Voy a verlo en el streaming. ¡Hostia, puta, tío! Tío, me han matado el Hobbit solo con ulti, ¿eh? Sí, sí, mío. ¡Joder! ¡Hostia, puta, tío! Voy a bug. Pero ha llegado la... Mi ulti está aquí, ¿sabes? Una buena persecución. Uy, me dio. A ojo se va a pulsear solo. ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Ah, que ese buffo rojo es mío! Voy a hacerme un poco el cojito. ¡Pelea! Bueno, quiero decir pelea porque se ha comido lo que se ha comido. ¿Tienes el ulti, chiche? Bueno, no le vas a matar porque se va a poner el otro por delante. Lo matan, ¿eh? No tienes visión y estás avanzando como un loco. ¡Chiche ulti! Je, je, je. ¡Oh! Enseño un truco de magia. Nada como una buena persecución. Vamos a caer para allí. Por donde? A base. No! No le he podido parar. Ya, ya, ya. No, 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 no. A Warwick. Un auto. A Warwick. Mátalo tú. Buenazo. Que buena. Sube por aquí. Sube, sube, Alex. Buena. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. No. Bueno. 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 No importa. Sigue recordado como grandes héroes. Por esa azalea. Jue con AP, tío. No aguanto nada ahora. Me hace unas últimas palabras para ese Warwick. Limpias, bot. Wichu. Sí, sí. Claro que vamos al entrantes. Lo mostramos, ¿eh? Vamos al dragón. Paso por rojo antes. Me da tiempo. Van para dragón ellos, eh O por lo menos el Blitzcrank va a guardear Está aquí Hola, Blitzcrank Te he visitado, eh Es el Blitzcrank lo ha pasado mal Como van las torretas, tío, el humillo que sueltan, ¿sabes? Aquí hubo algo importante Yo no veo el humillo Yo paso a ese Warwick que os sepáis todos, eh Es el ulti ¡Ay! Joder, chaval Tengo un día bueno hoy Tío, deberíamos escuchar otras líneas No sé qué hacemos trato por medio Parecemos tontos ¡Vamos, stop! ¡Oh, me voy yo, top! ¡Oh, puto, que el sapo me pega! Ahora me voy a apagar a mí, seguro Míralo, ya está El agro, por a mí ¡Joder! Lo he visto Voy a hacerme el cojo, ¿vale? Ah, soy el inhibidor, eh ¡No, tío! Tío, qué tonto soy ¡Ay, que me querrá matar! ¡Oh, Warwick! ¡No, haz! ¡Vaya tela, tío! ¡Yes, que Warwick, tío! ¡Lol! ¡Lol! ¡Y me mató! Bueno Eso no justo, ser ¡Vámonos, vámonos, chincha, vámonos! ¡La goxita! ¡Jeje! ¡Pimpollo! ¿Te enseño un truco de magia? ¿Todo trago o no qué? ¡Sí! Estará guardeado, seguro ¡Vamos a hacerlo rápido! Porque si no, van a venir ¡Vamos a hacerlo rápido! ¡Vamos! ¡Y por ahí no! ¡Hala! ¡Frigoriza, gente! ¡Ay, tío! ¡Tengo las herramientas necesarias! ¡Mira, Korky! ¡Mira, Korky! ¡Esto es que difícil! ¡No! ¡Coño, muérete ya! ¡Korky por abajo! ¡Korky por abajo! ¡Es muy absurdo, tío! O sea, es muy absurdo, ¿eh? ¿Pero has visto eso? ¡Muy absurdo, tío! ¡No tiene sentido, tío! ¡No, tío! ¡Por dónde me he ido! ¡Oh! ¡Me he salvado, sabés! ¡Ay, se lo llevo a la pelirroja! ¡Sí, sí! ¡Seguid tirándome cosas, hombre! ¡Tiradme a vuestra abuela! ¡Sí, ves que tal! ¡Hostia puta, tío! ¡Me va a matar a este pimpollito! Bueno, no lo voy a matar, seguramente ¡Hola, pimpollo! ¡Que te den pimpollo! ¡Ok! ¿Tenéis algún guard para limpiar? ¡Ah, ah! ¿Han puesto guard dentro del mismo, lo ves? ¡Ja! ¿Te lo has cargado, no? ¡Sí! ¡Guay! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Cuánto nos ha pillado la mierda! ¡Uh! ¡Eh! ¡Han guiado la gente! ¡Tiene guardia que me da mucho miedo, tío! ¡Ah, les me da mucho miedo! ¡Se ha girado por mí! ¡No! ¡No, Wadwick! ¡Hasta luego, primo! ¡Para eso tengo unas últimas palabras, coño! ¡Huy hecho la tierra de Smita! ¡Para que te soltara ahí todo, ¿sabes? ¡Ja, ja! No sé más qué hacerle. ¡No voy a destruirlo! ¿Vividor? ¡Sí, claro! ¡Terminamos al lado! ¡No voy a combinar, sí! ¡No podemos! ¡Vamos! ¡No voy a ir a la torre, chaval! ¡Vaya puto focus! ¡Se me va a tirar, wey! ¡No! ¡No me busca a mí! ¡Vamos! ¡No más que tengo 140 de armadura, ¿sabes? ¡Para poder aguantarme un segundo al Wadwick! ¡Ja, ja, ja! ¡Jude! ¡Oye, yo tengo que cenar! ¿Vas a hacer otra? ¡Eeeeh! ¡Sí, claro! ¡Esperate que... ...ha dicho Lian que... ...estaba para jugar! ¡Estaba para jugar! ¡Es que me morí de hambre! ¡Preguntale! A ver si quiere jugar Vale, bueno, mientras hablo con la... ...señita Lian ...hacemos un segundín ¡Quiazo, guiazo, guiazo, guiazo! Lo voy a llamar que es más rápido ¿Es azul? ¿Pero y red? ¡Sí! ¡Es azul! O sea, no tiene perfil, es solo color Lleva azul, verde, azul oscuro, gris y blanco Vale, ya estás jugando al héroe O da igual ¡Pelibruja! Voy, voy, voy Que... No, que te digo que si te quieres ir a... Es que si después de esto va a haber otra cosa En algún momento tengo que cenar Sí, luego vamos a hacer un Don't Starve Vale, pues... Me marcho yo a cenar y que entre alguien con vosotros Vale, sí, está frigo para jugar No te preocupes Vale Ok Pues luego nos vemos, chaito Adiós 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 ¡Frigor! ¡Quinche, tar! Vamos a Chablonete ¿Lo tienes actualizado? ¿Dices que hace mucho que no juegas? No, hombre Mucho... Hace mucho que no juego Pero actualizado creo que lo tengo ¡Ok! Porque lo tengo ahí por si acaso Por si acaso Nunca se sabe Tú como yo, ¿no? Primero instalas el LOL Y luego el Windows No Primero va el Minecraft y luego el LOL Y luego Windows Minecraft y luego Windows, sí ¿Estás tú solo o qué pasa? ¡No! ¡Hola! ¡Hola, Amelie! Lo que no sé si te tengo en la lista de... Sí Sí Vamos, a no ser que me haya porrado Que esa es otra Internet Eh... F... 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 G... H... Pues sigo... No sé, no te veo Un momento, un momento De desconectados Me ha salido un... ¡Los! Dicen que el PvP Net Deja... Ha dejado de funcionar No vas a abrirlo ¡Ah! ¡Witchu! ¿Qué? ¡Alex! ¡Mira este vídeo! Parece que ahora sí Estar un poco en plan manco, pero bueno. La puta es que lo pilla al final, eh. Joder, es que ya no le quedan más botones que darle, ¿sabes? Sí, sí. ¡Hola! ¡Todo loco, tío! ¡Pero tío! Coreano tenía que ser. Putos coreanos, cabrones. Están loquísimos. Pero Euro funciona mucho más rápido. ¿Seguro, tío? ¿Really? Eh, Midi, ¿estás o no? Eh, hostia. Se me ha caído también aquí de PvP, ¿eh? Madre mía. ¿Qué pasado, tío? Ya estoy. ¿Ha muerto el Lolo o qué? Eh, sí. Sí, sí que te tenía, sí. Ya lo sé. ¿Dónde vas, frigo? Mira, tío. Donde quieras. Qué puto estropicio. Donde queráis. Yo, mientras no me dejéis jungla, porque no estoy suficientemente ágil. Hostia, tío. La liaparda, ¿eh? Uh, esos son todos nuevos, tío. ¿Pero estamos en streaming o qué? Sí, sí, claro. Ah, hola. Maldito frigo. Oye, que no me lo dices. Capaz volera ocarina, tío. Voy a poner un tuitazo o algo, ¿no? Yo no sé por qué os empeñáis en seguir poniendo pene en el streaming si a todos os dice lo mismo. ¿Alerta por subnormal? Que es que... ¡Alerta por subnormal! Oh, oh. Oh, oh, oh. Jeje, 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 jeje. Ok, bueno, vamos a dar lío. Frigo, elige posición. No, no, elegís vosotros. Da igual. Menos jungla, ya os he dicho, ya, me da igual. Donde menos os apetezca, me lo dejáis. No sé, tío. Mucho más tu jungla. Yo también pensaba que le había un nerf a Warwick, tío. Pero vieron cómo nos pegaba el otro puto Warwick. No sé. Yo había oído que lo habían subido. ¿Esto os gusta? ¿Os parece bien? No, pero nos tenemos que joder. Sí, tío. Cabronazo. Bueno, ¿es esto o esto? Lo que nos apetezca. Claro que este hace mucho que... El que lo va a llevar eres tú. Hace mucho que no juego aquí al Melenas. ¿Qué quieres frigo? ¿Quién viene en su port? Voy yo, voy yo. ¿Alex? Pues coge tú, topo medio, lo que quieras. Pues medio, sí, puedo elegir. A mí me da igual. Sí, puedo elegir medio. ¿Quién es eso? 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 Me ha puesto una skin. ¿He bloqueado? Ah, sí, sí he bloqueado. Me pillo a Veigar. Veigar me gusta. ¿Has jugado con ese nuevo parche, Wichu? ¿A quién? A Warwick. No, la primera vez. De hecho, la primera vez que lo juego jungla, me parece. Si se juega como al principio de este parche, se hace el ítem de jungla de... El azulito, sí, lo estoy viendo. No han bloqueado ninguno del otro equipo. Bueno, yo realmente, Wichu, con ese me hacía el rosa para limpiar la jungla que te cagas. Lanza, vale. Y te hacías el de velocidad de ataque. ¿Estoy mirando esa guía? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es eso? Uy, sale en rojito ahora. Ha cambiado muchas cosas desde que jugaste de frigo. ¿Qué haces? El ítem de jungla. Hay un personaje nuevo. Oye, pero dice que te hagas el tamaño. Se llama Ani. No, no te hagas el de daño, Wichu. Que le hagan. Ani y Alista son dos personajes nuevos que han puesto. Bueno, no lo sé. Desde que jugaste por última vez. A lo mejor han sido nerfeados por eso. Pero el tío no guansoteaba porque tiraba lo que tiene en el ataque. Es que te da bonus de daño por otro ataque. ¿Pero el azul o el rojo? Me da igual. Me da igual. El azul hace daño cuando lo utilizas y el rojo lo entiza. ¿Pero han cambiado mucho a Warwick? No, no, no. Han cambiado casi nada. Siempre ha sido muy fácil Warwick de jungla. No, pero de ítems. Luego yo le hacía a Rea, Runeado, Wichu y a partir de tanque. Como se te pasa a la gente. Yo me lo he hecho de un montón de maneras a Warwick. Bueno, el one shot mola muchísimo con la tenaza también. Bueno. Chely sin mi invade le puedo. Al level 2 yo diría que sí, con la Q y con la W. Más sustain tienes. Acuérdate de echarte la poción si te encuentras con él. Pero vamos, no creo que te invade. Oh, Dios, cómo dio al NAR. Poco bien, sí, no. ¿Por qué no entramos? Ah, sí, sí. Me comió una hamburguesa del Harvard. Harvard, tío. Es que la carne de ahí, Dios. ¿Cuánto has pedido? La de provolone. Tío, y cuando voy me pido la hamburguesa de carne de caza y el solomillo, ¿sabes? 30 pavos la cena, pero me voy como un rey de ahí. La presa ibérica. Escucha, me han enseñado la foto de la vaca que me estaba comiendo. La tienen puesta ahí a lo alto, ¿sabes? Sí, tío. Adoradme. Dice, mira, hace 30 minutos estaba viva. Me te enseñan la foto ahí. Con sus torneritos. O te sientes culpable o disfrutas. Es una táctica. Es que estamos promoviendo los que vos habéis todos veganos en esta hamburguesa de día. Luego tenemos poderes como en... Veganos, tío. No pueden comer nada que proceda de ningún animal vivo. Huevo, leche, nada de eso. No comen derivado. Que eso, nada. Que el semen no lo tragan. Espera, 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 espera. Eso es discutible, ¿eh, mini? Sí, eso es muy discutible. Es un ser vivo. No, 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 no. Pero no lo haces por las propiedades. O sí. O sí, bueno, sí, también puede ser. Para el cutis. Oye, porque llevo una especie de bola en los pies. Por la velocidad que sale al principio. Ah, y ya. Se acabó. Cuanto llegas a la torre. ¿Tú no has dicho que hace mucho que no jugabas? Hombre. Pero me cuentan cosas, joder. ¡Ah, amigo! Por ejemplo, si los bichos estos que son diferentes también. Lo último que he jugado es a los poros eso. ¿Qué hay? Joder, pues ha jugado un poco. Eh, han guardado aquí, sí. No, no, pero una partida normal. Al mapa no he jugado nunca. Me pillan. ¡Vate, primo! 30 segundos para los súbditos. A base, chinche. Estaba en ello. Iba a mirar las... Estaba en ello. Estaba en ello. No gastes mana, chinche, todo, eh. ¡Okey! ¡Okey! Fue tan surrealista ese día. No gastes mana y tiraste la Q de a Mumu. Tiraste el aura que gasta mana por segundo y tiraste el ulti. Y se quedó con el aura hasta que se quedó sin monargo o algo así. Fueron muy críticas mis instrucciones. ¡Witchu! Yo te recomiendo que te hicieras el rosa. Porque el de velocidad de ataque es lo que tienes. Cada vez que matas a un bicho grande, te da una carga más. Es como el antiguo farol, es una mezcla. Así tiene más daño. Al limpias antes, hacen más daños con el... Es el ataque de spade, ¿no? Creo que en el final, creo que antes de hacer 60 daños lo que daba o algo así, es una putrón. ¡Chinche! Cuidado mucho. Cuidado con el chinche, cuida con ese, eh. Yo no sé cómo jugar contra el NAR. Nunca sé. Contra el Genarín. ¡Pagao, chinche! ¡POR FLERYOR! ¡POR FLERYOR! Hay muchos millones. A mí también. ¡Vale! ¿Tenías mucha vida por estos botes? Eh, no lo sé. Ahora intentaré matarlo, eh. No tengo nada de pararle, tío, hostia vas a morir, eh, vas a morir, te va el NAR. Voy. También. Uh, vale, se va mucho. Cúreme, cúreme, me voy a morir. No, no te, son una cárcel ahí antes de irte. Perdona. ¡Lily! Me esperaba que vinieran otra vez. No, no lo has cojado, te lo he intentado. Lleva con doble buffo este. Yo estoy un poquito jodido ahora. No, tío, ¿en serio? ¡No, Milly! ¡Oh! 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 Bueno, lo he llevado por delante. Te voy a matar, Milly. ¡Oh! 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 Que truqui truqui. Voy a comprar un par de potis, pero... Uy, che, che, si vienes rápido, me la juego. ¡Me la juego! ¡Me la juego! Ha muerto un enemigo. Bueno. Tú la jete a malos. No confundas la verdad con la debilidad. ¡Pinche! ¡Ay! Me voy, vale. Me voy y te dejo con la experiencia. Lo trabajo, lo trabajo, lo trabajo, lo trabajo. Paga. Tengo que entrar despodemos, se va lo mismo. Digo, a tu cuenta que estás. No sabes que tenemos ese igual ahí, ¿vale? ¡Inche, go! ¡Inche! ¡Inche! ¡Farol! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No me lo creo ni yo! ¡Chinche, viene por aquí otra vez, ¿vale? ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Que equipe con el gancho! ¡Quédate! ¡Vaitealo, vaitealo! ¡Vaitealo! ¡Vaitealo, chinche! ¡Sígueme! ¡Follow me! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Madre mía! ¡El Lee Sin te va a matar! ¡Eso es en medio! ¡Vamos! 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 ¡Para transformar! ¡Vamos! ¡Hostia, ya! ¡Justia, jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡onde me vuelve! ¡Hostia, que cabrón! ¡No en mi casa! ¡Jajaja! ¡Hostia, que buena, tío! Madre mía, miricua. ¡Dios mío! ¡Si muere Riddle, allá estás tú! ¡Joder! ¡Quise romper una bronca mano, tío! ¡Joder! ¡No tiene por qué morirse el pobre hombre! ¡Yo qué sé, tío! La gente da por morirse muchas veces. Tiene esa manía extraña Dicen yo que le desee la muerte al chaval, ¿sabes? Dice, no estoy, ¿eh? ¿Tengo ulti? ¿Quieres que vaya arriba? ¿Dónde vas tú? Matao Cuidado, en medio Creo que se ha ido a por el azul Esto es por detrás, ¿vale? Espera que me pokea Entra ya, entra ya Efectivamente, si fuera por el azul No sabe nada ¿Cuál defalte más? ¿Un level chiche? ¿Me ha aguantado tanto? ¿Me ha aguantado tanto? ¿Por qué es Nark? Me está más roto que su puta madre Me ha puesto un guard ahí Tío, pero con penetración mágica y todo O sea, es que debería, no sé Se ve buena, buena hostia ¿Tienes poción? Tíratela ¿A quién? Ah, a la poción, vale Escucha, si enchufo una cuba, entra como un lobo, ¿eh? ¡Quieto! Veamos cuántos son capaces de acercar Trabajo mejor a distancia Está dando muchísimo, tío ¿Cuál tengo ulti, chiche? Nada, me queda muy poco Me queda un minion grande o dos pequeños Tres, tres también tiene ulti Tengo ulti, mire Tienes que ver a la Kaylin muy adelantada ¿Cómo ahora? No Bueno, pios o tres Oh, chiche, chiche, chiche No, me matan, tío Creo que el leasing está A mí, tío, la Kaylin esta me puede, mire Mira, joder Me tienen un Platino 3 en el equipo, ellos, no sé quién es ¡Uy, bo! Está aquí, está aquí, está aquí Que ese es el problema Nada, no tiene que haberle pillado ¡Buena, Wichu! ¡Uma! ¡Buena! Esa acumuladora Está muerto, estoy muerto, estoy muerto, pero sigo luchando Bueno, se ha escapado, Wichuli, para Dios No, no se ha escapado ¡Algo impoderoso! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Bueno, bueno! ¡Se murió sola, güey! Con el rojo ¡Mira ese, mira ese, ese, ese bicho! ¿Sale por el río? Tienes que intentar mitigar daño de las Qs de Kaylin, te están destrozando ¡Ya! No sé, me digo, no sé Bueno Nos han roto la torre Es que la Kaylin, tío, me está dando pa'l pelo, tío Me saca 25 minions, ¿sabes? Además Tienes que escucha Te estoy viendo que te está subiendo la Q, tío Tienes que subir la W con... Con Ace Pues es la primera noticia que tengo ¡Dibule, tío! La W tiene daño aumentado y la Q... Es que no sé ni qué te hace más, tío Tienes ese boss, ¿vale? Pero que aumenta la ralentización Sí, aumenta la ralentización Sí Y... ¿Baja el mana? ¿El coste? La verdad es que no me acuerdo Ni idea, yo tampoco Juego muy poco a ese Podría ser ¿Es ulti frigo? Sí Tengo ulti 20, Alex Voy a anquear ¡Oh, oh, oh! Estoy andando ¡Cárcel, cárcel, 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 cárcel! No llego, no llego, no llego, no llego ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira esa flecha, mira esa flecha! ¡No! ¡Oh! ¡Hombre, hermanillo! ¡Muchas gracias, Payo! ¡Bueno! ¡Me siguen! ¡Me persiguen, güey! ¿No? ¿Se está abajo? No, no, yo he visto gente detrás mío Ya había uno aquí Bueno, chicos Eh, ¿Gucho está por aquí? No, no, estoy arriba Vale No ha ido a nada de vida, eh ¿Esos bichos qué son? ¿Esto? ¿Esto qué es? ¿Esto o garrabatas? ¿Y por qué no salta la pasiva? ¿Vienes? Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Pfff! Nos salta la pasiva, es raro, eh Sí, ha tardado mucho, salta A ver, habrá torre que tiene Bueno, no pasa nada Está muerto Buena, buena Ahí va Vamos esto Ahí estamos Bueno, chicos Chinche, yo me voy a ir, ¿vale? ¡No! ¡Holga! ¿Esa cosa da velocidad o qué? Te pongo un guard aquí, Chinche, ¿vale? Por si ves Para que veas que... Si ven por ahí ¿Para que veas que eres majo, no? ¿Han puesto guardia en dragón, eh? Chinche, ¿le ves, no? Hija de puta Como se le metía ahí Mira, 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 mira Que zorrita es Cuidado, ¿no? Voy a maquiar Voy a comprar el espadón, tío Me hace falta ya Sí, sí, sí Ok ¡Pip, pip, 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 pip! Flecha en 10, eh Tengo ulti, eh Voy a baquéar yo, eh Cuidado en medio No se la ve No fue para matar y todo No Yo me muero, eh Creo, o no Baja, Alixin Baja, Alixin No, atrapa Deja, que no podía pasar Vale Alixin, Chinche Pégale Alixin Alixin, pégale Mariana no se ha movido al final Vale, pégale A la A3 Tío Ven, ven, ven Uy, hijo de puta Eso es Me va a tirar la torre No sé cómo la Kaylin me ha reventado tanto ¿Qué lleva? ¿Qué lleva tanto, tío? La trampa de Kaylin te bajaba la resistencia, ¿verdad? Va Orianna, ¿eh? Para abajo Sí No, 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 no Ha ido, brother Estunela, ¿lo puedes stunear? Muy lejos Estás súper lejos Hola Repetitorator O Argo Repi... Tengo TP, ¿eh? Repitruper Muchas gracias Si siento compacto sentir el cabrón Llegunos En la arriba está SS No tiene TP, pero... No tenemos que mucho, igual, ¿eh? Ah, está aquí Vale, chinchinchinchinchin ¡Chincha! ¡Corre! Me gusta que un rosa. ¿Lo has visto? O sea... O sea... ¡Pero! ¡Me cago en! ¡Maldito Knarr! ¡Ah! ¿Lo ven, mire? ¡No voy! ¡Mierda! Me mata. Me ha pillado y venía Lee Sin también. ¡Madre mía! Todos amigas. No sé cómo ha salido de aquí el Knarr, la verdad. No pasa nada. No sé de dónde habrá venido. De darse un paseo por la jungla. No te preocupes. ¡Qué tonta que eres! O sea, negra, ¿sabes? No le he dado, tío. ¿Qué cojones? ¡Da fuck! Uy, chup, cuando yo me fío rosa sabes que no me refiero a ese machete, ¿no? ¿Ah, no? No. Es que hay un machete. Que luce, no tiene nada, lo que hace es que te baja... ¡Cuidado, cuidado! ¡Tres aquí, tres aquí! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Buff! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, bueno, vamos! ¡Hostia! ¡Capum! ¡Oh, qué mala suerte! Alex, qué putada, tío. Alex, ¿tienes aquí? No. Qué mala suerte. Lo hace grabar seguramente. ¿Han guardado ahí? ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bah! Cuidado, eh. ¡Cuidado, cuidado! Es que ahora mismo no tengo nada. ¿Es este? Sí, lo veo. Tienen igual por aquí, ¿eh? Igual aquí. Sí. Uff. ¿Qué vas ahí? 20 segundos para ulti. Ok. 20 segundos para ulti. No, se han... No TP, si queréis hacerme un dragón. Sí, sí, sí. Un buen momento, eh. Miriam, aquí un rosa. Hórralo. Sí. Vente de frigo. Si vemos que viene gente, ganaste de TP. Ya está. Sí, sí. Pero tengo wall aquí, ¿vale, Alex? Vale. ¡Chiche! ¡Chiche! ¡Pega al dragón, tío! ¡Deja de pegar! ¡Pega a la garrapata, tío! ¡Esta puta garrapata me ha mirado mal! ¡No! ¡Mi perraca! ¡No te vayas! ¡No te vayas, hombre! Ya no ha vuelto aquí en medio, ¿eh? Aquí... Mira, chiche, que no tomo visión. Ya está. Hasta luego. ¡No! ¡Lo he cortado! ¡The fuck! ¡Qué cabrón! ¡Qué puto estratega! No sabía eso, tío. ¿Lo sabía, Wichu? ¿El qué? Si usas la linterna, 3 te puedo cortar con la E de 3. Eh... La linterna yendo hacia ahí. ¡Cuidado, abajo! ¡Abajo! ¡Cuidado, cuidado! Van todos. Tenéis a 4 abajo. Ven que... No están muy lejos. Nada, tranquilo. Quedá otro tú. Voy a ayudar aquí, a ver si por si acaso... ¡Uh! ¡Tengo frío! ¿Has dicho tengo frío? ¡Ey! No. No. Tengo frío, he dicho. Venga. Es un puto espectáculo de luces, colega. Ya ves. Voy medio. Bueno. Chicos, estoy llegando en medio, eh. Bueno, acá ha estado todo en medio, eh. Chicos, 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 chicos. Va frecha, va frecha aquí, va frecha aquí, va frecha aquí. Se la come, se la come, se la come. ¡Bum! Ahí, primo. ¡Tri, tri, tri, triple! Dios, matarle. Sí, sí, ese muere, ese muere. Hasta luego, primo. Y ese también muere. No. Bye. Cuidado que estará bajando en ar de arriba, eh. Eso. Buena. Ah, no, está aquí. Buena, eh. Buena. Fuera de fuera. Puede abajo. Vamos a entender. No está más azul, no? Uf, no sé qué es cierto. Mmmmmmm, podría. Manteneos unidos. Bien. Ufff No Joder Nada, nada, heroes Estoy yendo por aquí un poco Cuidado que esta todo, segnar grande Alex no tiro más nada, no debes de pelear por nada Oh, tira azul, tira azul Eh, a lo mejor bien por aquí Tengo el ulti en 10 ¿Veis lo mismo? Yo en 20 Podemos quedarnos aquí un poco El ulti lo tengo en 10 también Tengo que curar, eh, también Tengo que curar, eh, también Con mi ulti en 6 ¿Voy? Están todos Mierda, he pillado la puta trampa de los huevos Esto Demas ultis para uno, ¿no? ¡Vamos, genarin! ¡Yo te salvaré! Yo te salvaré Nani, 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 nana ¡Mire que truqui! ¡No, no cojas! ¡Viva! 1.3 ¡Mili! ¡Mili! Venga, hace el grado bueno ahí ¡Yes, Miera, tal, 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 tal! Te vas ahora! ¡Agua, Grego, Grego No vs, si, si, entrego yo me voy Agua, auga, agua ¡Muelve el Prophet! End of youw. ¡Cuью, Julio me voy! Yo solo lo hago por prohibito no quiere ser mi linterna milipa por favor vamos abajo venga tengo que ir a esa torre eh wichu ojito ya ya guarda otra vez ahi dragón en uno 1.29 limpio abajo y voy a dragón drake puedo pulsar un poquito eh uh estoy ando voy a milipa no 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 voy vete 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 vayan vayan nelga vayan a jaleo trampa cuidado leasing por detras lo picamos o qué esta Genarin' eh tambien ahhhh l occur youtube entra por el otro Me ha dado un trozo de edificio el cabron Y los pilla yo creo que podemos borrarlo Si los pilla con una trampa Tiene guard No se esta viendo Vaya dios Le damos al hecho Nooo puedo pelear Cuidado trampa Cuidado trampa Y chinche se la come Tienen que ir arriba Pues gogo estamos todos ahora para pegarnos Yo lo que voy a hacer es limpiar aqui No chinche no No chinche dragón Dejame la linea mili Me hace falta un poquito de farm Vamos hermano Joder chaval Madre mia Geants aprende El ridder ese no tiene que hacer contra ti milicua Es que lootas el morro mili Bueno Ojo eh Ojo eh Miku se ha perdido Puedo clavar a alguien No Una ori Una ori Me tiro Vaya tenes Un poquito Y borrada Y ya esta Para que no se moviera le hemos tirado todo La que me ha reventado ha sido la Katelyn Ay Uy Casi me da el gelarín No No entro eh Buah 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 Ya estan muertos Flaseado palao Nah Ahi Vale Ush Me da igual que me hayan matado Tenia que vaquear igual Me da igual Típica frase de pobres A ver que tenemos por ahi Uuuu Pírate el otro pack de botas Otro par no? Si Ojo que quieren con Convackearnos El de siempre que esta en el azul eh Voy a limpiar abajo Vienen ellos abajo eh Vienen no Seguro que estan en el azul Vienes? No llegamos No no llegamos Uy 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 Que no llego Que no llego No Nosotros No Muy bien No voy a subir la de para que? No lo tengo ni puta idea Mierda demasiado tag el pizorri Yo no he tenido ni uno Oh Uchu toco ferol para sacarte de ahi eh Madre mía chaval No hay nadie eh Cuidado en el mapa Y no se muere tio Ojo ojo genarín Trabajo mejor a distancia Guard Guard aqui Oriana por atras Entro eh Va flecha, va flecha, va flecha bar flecha aqui Que huela a mili Que huela a mili Nooo Bueno 3 Algo es algo No, 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 no los reflejos que tenía antes, así que estoy contigo. Hay que matar a Kaylin. No se va ni un toque, está antena la cabrona. No hemos jugado muy mal separados y todo. Yo estaba abajo además. Vete. Porque te va a matar. Si te da con la cuba o pega un salta. Podría haber matado, de hecho, si hubiera saltado. Joder. Eh, ok. Te lo hago en unos 50. Mucho farm en bot. Hay algunos que tienen unos nicks, colegas, para matarlos. Eh... Eh... Eh, 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 eh. Water. Tía, el daño que me ha hecho. Copón. Iba a tirar Fexa por en medio, pero... No, no, no hace falta. No es Caguichu. Ven, chinche. Dragón, chicos, 1-10. 1-10. Me lo cago con esta tic. ¿Veis medio? ¿Veis medio? ¿Veis medio? Sí. Buf. Eh, sí, anda. No estoy yo como para hacer el tonto. De ojito suyo, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo a ese guard! ¡Vamooos! Venga, aquí, genarito. Te voy a dar lo que has dado en tu vida, cabrón. Bueno. Eh... Dragón en 36. ¿Vamos a hacer... no? ¿Barón? Sí, hazlo. Yo estoy muy mal. Yo me voy abajo a farmear y a base. Vamos, vamos, vamos. Asuramos dragón y ya está. No tengo guardar barón ahí. Dragón... Bueno, voy a guardar barón y... ¡Go! ¡Go! Ok. ¡Vamos! 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 ¡Dragón, chico! ¡Dragón, dragón, dragón! ¡Dragón, dragón! Tenemos dos, ¿no? O el tercero. ¡Pinche! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Dragón es el que está abajo! Vale. ¡Sí! Eso dicen. ¡Oh, my women! No lo tengo claro, eh. Tampoco, eh. No sé. Va a salir. Vienen, eh. ¡Ay, ay, ay, ay! 1-3 de momento. No tengo TP, eh. Ponte aquí. Saben que no estoy. Saben que no estoy. Me han visto. De hecho, probablemente vengan hasta por mí y todo, tío. Me está yendo. Vámonos, vámonos. 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 Va, está bien. Voy arriba. Contra reloj, Millie. ¡Ay! Eh. Por Flegli, Grigli, ¿no? Madre mía, y esa puta torre de bot, Millie, me la hemos tirado todavía. Somos unos desvergonzados, tronco. Pues sí. Seguimos al límite. Nunca pierdas la concentración. No, que día, Diana. No. Era Oriana. En medio, sí. Vale. Uh, Lee Sin. Tres. Tres bot. Uy. ¿Tú distepe, Ale? Uf. No, en 38. Demasiado Minions. Puedo dejar alguno clavado con la flecha, eh. Van a tener que ir alguien arriba de ellos, eh. No pueden estar todos abajo. Va Oriana arriba. Va Oriana arriba, sí. Cuando venga Ale, pues un poco inter-engage, eh. Le vas a transformar a más el género. Vale. Hay dos wars ahí. Al general lo puedo dejar... Le tiramos algo? Uh. No me espero. Flecha, flecha, flecha... ¡Nooooo! Tío, qué pena. Vamos a tirar bot ya, por cierto. Aquí está 3, ¿eh? ¿Lo despellejas o qué? Ahí estamos Ah, está muerto Bueno Buen trabajo No ha gastado flash, ¿no? Matea de esta Ok Estoy muertísimo, ¿eh? Estoy muertísimo Vale, mira, lo piquita, tío Aquí va ya ¿Ariana tiene Zonya? Vámonos, chicos Oriana, sí, sí lo tiene Vale El azul está, creo ¿Un varón? Creo que Caitlyn se ha ido, ¿eh? Bueno, ¿eh? Si no hay nadie Chinche Bueno, no, no Voy a limpiar aquí No sé si compramos una sanguinaria para dar robo de vida Después de últimas palabras Estamos en el buen camino ¿Y? Ven, Alex Es que no le quiero pegar más Que si no le voy a matar Ha limpio aquí, miren No, es vio dentro del barro solo Han guardado dentro del barro en ellos, ¿eh? ¿Y a Caitlyn? Pues, macho Tía, 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 tía No dudes, no dudes No dudes No dudes en que sea Esa es Caitlyn Esa es Caitlyn Nadie me cago en sus cuernos Vámonos, vámonos Tío, madre mía, nada de último No nos llevaré por el mal camino No teníamos que hacer nada Contra una orillana bajo torre, tío Te tengo que maquear, eh Tengo que comprar Tengo... ¡Habas tu farol, eh! Sí ¡Ah! La despedida Hostia, tío, menos mal No llego, tío Cuidado, el nard por detrás ¡Ojo! ¡Las de lado, las de lado! Están separados, eh Sí, sí Los de abajo están Los de abajo corren como vamos ¡Oh! ¡Passo, tío! Acaba ya haciendo click en mi ulti, joder Aquí hay un guard, eh ¿Dónde estás tú, Wichu? Ya, ya, ya Lo he visto antes Voy a des Qué buena Muere, pío Muero, muero, muero Muero, muero, muero Muero, vamos Es peor, 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 eh Ya estás, chinche, vete Nooo, tío No, 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 no No, 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 no Has proporcionado una visión que necesitábamos Hijo de puta Mira lo de ese modo Hostia, mira abajo, tío Para abajo que voy No, Wichu, hijo de puta Te rojo anda Wichu, deja mi farm Te rojo anda, eh Te deja, te deja miseria, ¿sabes? Deja las sobras, tío Wichu, pero deja de haber ayudado Que muere Uy No sería que muera ¿Cómo? Bueno, bueno Ha estado muy cerca No, 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 no Tío Y te va a matar el pollo ese No, me piro Ya lo ibas a intentar otra vez Sí, tío Venga, matalo tú, frío Cabrón Qué cabrón Y los peores que lo sabía Dragón, chicos Cuarto buffo Uf, 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 cuidado, cuidado Mele Estoy yendo ¿Y este peo, Alex? Eh, sí Vale, vale, pues sí Y veo que empiezan a hago engage Estoy yendo Vale, voy Voy, eh Pero todavía no estoy Adiós No, adiós Cuidado, cuidado con un Egnar Cuidado con un Egnar No, te lo paro, te lo paro Uf, vale Ven aquí, putita Chicos, ayuda a Alex a mí, cabrones Hostia, es que Egnar me mata a mí Pues yo al final no he ido, eh Hasta donde día, hasta ahora, hasta ahora Bueno, bueno Uf, hostia A mí mismo, tío, me he equivocado Ya, ya Sí, me he equivocado mucho, además No se ha notado, tranquilo Ha salido bien todo A ver si es ok Me gusta mucho con el... Pisa, pisa trampitas Me gusta una capa de llamas, tío ¿Qué? Una cosita ¿Esta flecha es tuya? Es que me ha pasado rozando la oreja Tampollas, tampollas Que te ven Tío, el que estaba ahí y de repente De uno todo Tío, que casi me das, hijo de puta Que te por saco Ahí, ahí, ahí Un Dronestar luego, ¿no? Se ha ido Ah, ya se ha ido Joder, pues si que estaba un poco de ese, coño Ah, te ha insultado un poquito y se ha ido Ya, ya no me he dado cuenta Sí, ya, tío Oye, van a... Hacia Varón Hacia Yowichu Van hacia Yowichu Nunca he tenido los cinco bufos, tío Pero daño verdadero, tío Es una salvajada Están aquí tres y... Cuidado Que llegue hasta arriba Vamos a poner un caje aquí en medio, eh Y Yowichu también Cuárdalo un poquito esa zona Vamos a matar al pego Un cual por ahí, ¿o no? Sí, que el bicho este queda Visión y velocidad En la... Tío, lo que aguanta, eh El cangrejo este Acepto, Wichu, Acepto, Wichu, Wichu Si, si viene Uy, tiene un sombrerito ¿Empezamos? Hostiales Muy bueno, Wichu Muy bueno, Wichu Muy bueno, Wichu Atrás, atrás, atrás Madre mía, Wichu Me la he comido con patatas Está idone, sí Por mi culpa, además Bien La caguí, eh Yo no he aprovechado tampoco mucho, ¿no? No, me pillaron a mí Es culpa mía Saben que estás ahí, Chinche No Ese te mata, pero, eh Chinche, sigue por aquí arriba Por aquí arriba, Chinche, por arriba Sigue, 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 sigue Voy a intentar matar Le va a dar la nizana ahora Mata a Oriana Vale, Chinche, atento, eh Atento Farol Farol, Chinche ¡No! ¡Es que farol, hijoputa! ¡Si no llego! ¡Si no llego, que farol, cabrolazo! ¡Qué puto farol de mierda ha sido eso! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Mírale por dónde se va! ¡Está feliz! Pero quédate a morir, cabrón Que te merecen la muerte por ese farol Escúchate, juro que... Mira, te ve riddle Hacer eso Y le chocan los globos oculares Contra las gaficas A ver, tío ¡La madre que te parió! ¡Qué puto farol! ¡Me ha tirado, chaval! Agárrate ese, Chinche Sí, claro Agárraba esta ¡Qué puto fail, tío! Yo esta es la manera más cruel que he visto Diciendo jódete, eh ¡Hostia, tío! ¡Qué puto fail, tío! Es que... Pero... Lo he visto, tío Me ha acercado muchísimo O sea, no sé por qué no... No pasó el farol O sea, lo he tirado muy justo Porque... ¡Qué puto fail, tío! ¡Haga la besta! Pero yo he convencido Lo salvo, lo salvo Lo salvo, lo salvo Lo salvo, como el puto Vamos en el streaming, ¿sabes? También lo has hecho No pasa nada He quedado como algo en el streaming Pero es como el puto amo Bueno Me parece que lo parió, tío Intento, Chinche Lo que cuenta es la intención Nos quieren hacer un comeback, eh Cuidado Cuidado Chicos, vienen aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Todo! 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 ¡Nah! Dios! Yo no creo que como es algo Buenísima Yo por lo menos he separado a Caitlyn, es lo único bueno que he hecho Qué mal, qué mal, qué mal, qué puto destello de mierda que he hecho, loco Es que me revienta No, 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 chinch Sigue, 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 sigue Vámonos Vámonos A partir de ahora, tío, voy a tirar a formas ahí En plan En plan, chinch Coge el parol, cógelo, cógelo, cógelo Es la máxima expresión para eso Voy y voy arriba Arriba mucho farm, vea si estás un blue, con un poquito de suerte Muy rico Eh, dragón en el 7 Estoy camino de Ahora no entra Lian, eh A decirme si esa flecha Es nuestro quinto dragón, eh, tenemos que hacerlo, tío Estoy yendo Dissin está aquí, lo puedo parar, si intenta ir Vale, es nuestro Ahora tiramos las torres como los campeones, ¿no? Vamos a Valor, ¿iría Valor Rush? No, a mí me has quitado el farol, cabrón ¿Yo? El farol Lo hemos puesto más grande, ¿no? Y brillamos de rojo y... Que no es la polla, ahora digo que somos la polla Daño verdadero Ah, daño verdadero, hostia ¿Y esto cuánto dura? No, lo pone ahí, la barrita Dura muy poco, eh Sí, ya lo estoy viendo Dura Esto es pabucho, eh No llego, tío ¡No! He hecho en aso Bueno, ha valido la pena, pero, ¿no? Sí, sí Fuera del coraje No lo matéis, cabrones ¡Es mío! ¡Toma, chinche! ¡Toma, farol! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera que llego! ¡Espera que llego! ¡No, no, no! Mira, pero no tengo ¡Hijo de puta! ¡Me la ha cortado! ¡A por tres! Que tiene pelo Lleva el velo, chiche Lleva velo ¿Por qué me pega a mí? Hay que quitárselo, eh Pues venga Vale, ya no tiene Y ya está pillado ¡Por los huevos! ¡Tinche, el tío coca a farol! ¡No tiene huevo! ¿Dónde está? ¡Tinche, coca a farol! ¡Parte, no tengo flash, tío! ¡Ah, hija puta! ¡Tinche, tío! ¡Farol! ¡Qué es la única con la hostia! A lo mejor, Farol, que has tenido en toda tu vida, tío ¡Ya ves! ¡Ah, Dios! ¡Qué buena madre que lo parió, tío! En mi mente había quedado muy bien, joder En tu mente era un big play, ¿no? ¡Ah, tío! ¡Eh! ¡Enhorabuena! Nathan Wall te ha mandado un regalo misterioso Dice, no soy un buen donante, pero quiero ser un buen amigo Y me ha tocado un... Dice, pirata ¡Mola! ¡Eh, piratilla! ¡Eh, pirata! ¡Pirata! GG Bueno, la una menos 20, ¿sabes? ¿A cuánta gente tenemos ahí perenne? 1223 ¡Está mal! Bueno, me voy a poner unos aluncietes Y voy a echar con vosotros un ratito, ¿eh? No os vayáis Alex, nos han puesto que tú y yo Tengo que jugar este juego de multiplayer Ah, lo vi el otro día No sé ni de qué va, tío Pero parece bastante gay Yo no he visto el juego ese Pero es que, mira, tío Mira el vídeo, Alex, por favor Dos tíos medio desnudos Y te echaron a subirse encima de una cabra, tío Escucha, escucha Eh... Lo probamos tonalch y yo hace mucho tiempo, tío Es un poco rando, ¿sabes? Las mejores son las físicas de los penes Eso es lo mejor de todo No, o sea, los movimientos son un poco como el juego de atostador a Alex Se ve bastante cutre, ¿eh? Te ríes un rato No sé qué esperaba tampoco, viendo el vídeo No, o sea, no es verdad Te dejo mi cuenta y lo pruebo, ah, si quieres No sé qué expectativas tenía Ah, tío ¿Qué hacen en el helicóptero solo? No hay más Tío, no me lo puedo creer ¿En serio? ¿El pequeño Nicolás te aparece ahí? Los hijos de puta, tío Ah, qué bueno Cabrones Ay, pequeño Nicolásete Hostia, tío, el farol de Mili, tío Hostia, tío, puto farol O sea, qué farol, colega Qué puto farol, tío Lo cual es que lo parió Bueno, chavales Me quedo un ratito en el chat con vosotros Y voy cortando Si hago streaming de Don't Starve Together Os aviso por Twitter, ¿vale? ¡Ale! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!